Limpiar ventanas conlleva tener que limpiar zonas acristaladas muy grandes. Estirarse y trabajar en posiciones extremas supone una gran carga física. Existen diferentes trucos y métodos para evitar trabajar en posiciones extremas. Si es posible, lo mejor es irse moviendo a medida que se limpie la ventana. Además, así se reduce la necesidad de estirarse para alcanzar las partes más alejadas. Una forma de reducir la necesidad de estirarse es mantener el mango telescópico lo más cerca posible del cuerpo.